En el planeta, ¿no? Nuevamente, repetir que esta materia tiene el propósito de que estudiemos con cierta profundidad y detalle. Sí, sí pueden grabarla, ¿eh? No tengo ningún problema. O si se preguntan si la estoy grabando, ya está siendo grabada también para que la podamos subir y que la puedan ver. Entonces, lo importante de esta materia es que nos va a ayudar a tener un conocimiento más profundo sobre la capacidad destructiva que tienen los fenómenos geológicos, ¿no? Los peligros y amenazas. En ese sentido, bueno, nos va a ayudar a comprender los daños y las pérdidas posibles ante ciertos escenarios de riesgo, ¿no? La capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano o una combinación de ambos es lo que llamamos peligro y en algunas ocasiones le llaman amenaza. Ya después les explicaré, en esencia, cómo conocemos el peligro, pues a través de su intensidad, con cuánta fuerza se manifiesta, cada cuánto tiempo se repite y cuál es el área en la que se manifiesta esta capacidad destructiva. Hay diferentes categorías de peligro. Están los naturales, volcanes, sismos, tsunamis. Los antrópicos, en el otro extremo, provocados por el ser humano, explosiones, fugas de gas. Y en medio están los socionaturales, que tienen una componente de ambos lados, ¿no? Es una parte natural y otra parte provocada por el ser humano. Nuestra ley nos habla del fenómeno geológico como un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Hablamos de los peligros geológicos de la dinámica externa, como la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes. También de la dinámica externa, el hundimiento, la subsidencia, los agrietamientos. Vamos a recordar un poco qué es este asunto de la meteorización y el intemperismo. Y hoy les vengo a explicar sobre la meteorización, o término también conocido, como el intemperismo. La meteorización, también conocida como intemperismo, engloba un conjunto de procesos exógenos que provoca la alteración y higregación de las rocas. En sí, no solo de las rocas, sino todos los materiales que se encuentran expuestos a la superficie, que se encuentran expuestos al intemperismo o a la interperie. Cuando las rocas se encuentran en contacto con la atmósfera, pues, se produce este proceso llamado meteorización. En la imagen se puede observar una roca que muestra diferentes indicios de haber sido afectada por la meteorización. Cuando hablamos sobre meteorización, se nos viene esta pregunta a la cabeza. ¿Por qué se meteorizan las rocas? La respuesta a esta pregunta, en términos un poco sencillos, se puede explicar con este ejemplo. Las rocas, cuando se compactan, cristalizan sus minerales soportando temperaturas y presiones en el subsuelo. Temperaturas y presiones altas, debidas a la carga litostática que tienen por encima estas rocas. Luego, al ser expuestas a la superficie, estas condiciones son muy diferentes a las condiciones de formación y comparativamente hostiles. Y, por tanto, la respuesta de la roca será cambiar de manera gradual. Esto es lo que conocemos como meteorización. El cambio de manera gradual que produce la roca para adaptarse a las nuevas condiciones de temperatura y presión de la superficie, que son totalmente diferentes a las condiciones de temperaturas y presiones muy altas de formación de las rocas. La meteorización se produce de dos maneras diferentes. Tenemos dos tipos de meteorización. Una, cuando la roca es desintegrada o afectada mecánicamente, se llama meteorización mecánica. Y otra, cuando es descompuesta o alterada químicamente, se conoce como meteorización química. Estos dos procesos pueden producirse conjuntamente. No son procesos aislados totalmente. En la mayoría de los casos en la naturaleza, pues se producen en conjunto la meteorización mecánica y la meteorización química. Para empezar con la explicación de los tipos de meteorización, les voy a hablar sobre la meteorización mecánica. Esta se lleva a cabo por fuerzas físicas que rompen la roca en trozos cada vez más pequeños, pero con esta condición, sin modificar la composición mineral de la roca. En la naturaleza, tenemos cuatro procesos físicos importantes que inducen a la fragmentación de la roca. Los cuales son fragmentación por helada, o también conocida como gelifracción, descompresión, expansión térmica y actividad biológica. La actividad biológica puede separarse e incluirse en un grupo aislado de meteorización denominado meteorización biológica. Pero como la meteorización biológica produce cambios físicos en las rocas, entonces también se incluye en la meteorización mecánica o física. La mayoría de los autores lo incluyen en este grupo de meteorización. La acción de los agentes erosivos también pueden actuar como meteorización mecánica. Los agentes erosivos son el agua, el hielo y el viento. Y aunque se consideran fuera de la meteorización debido a que son agentes erosivos, pues estos agentes retiran y desintegran los materiales rocosos. Por tanto, también producen meteorización mecánica o física a las rocas. Para empezar a hablarles de los tipos de meteorización mecánica, voy a empezar con la fragmentación por hielo. Y para entender este tipo de meteorización, pues debemos saber que el agua tiene una propiedad única y característica. Esta propiedad es que se expande en 9% de su tamaño cuando ésta se congela. Como consecuencia, entonces, el agua en un espacio confinado va a ejercer una tremenda presión entre las paredes. Esto influye directamente en la fragmentación por hielo, ya que el agua percola en las rocas, como podemos ver en esta imagen, incluyéndose dentro de las fracturas, dentro de las diaclasas, las grietas, los poros de la roca. Y a lo que aumenta su volumen, genera un efecto cuña por la inmensa presión. Y después de muchos ciclos de congelación de hielo, congelación de hielo, la roca se rompe en fragmentos muy angulares. Este proceso también es conocido, como ya les dije, como gelifracción. Y es un proceso común en regiones templadas, frías y montañosas. El segundo proceso de meteorización mecánica es la de descompresión. Este proceso se da cuando grandes cuerpos ignios quedan expuestos a la meteorización, generando capas semejantes a las de una cebolla, como se muestran en la imagen. Todas estas capas, como pueden ver. También estas capas se denominan lajiamientos. Esto ocurre debido a la gran reducción de presión que se produce cuando la carga litostática, que se encontraba tapando o que se encontraba por encima del cuerpo ignio, fue erosionada generando un proceso denominado descompresión. Otro tipo de meteorización mecánica es la expansión térmica. Este tipo de meteorización se produce en lugares donde los cambios de temperaturas son extremos, en particular en los desiertos cálidos, donde por el día podemos tener una temperatura de 30 a 40 grados y por la noche podemos tener temperaturas de 0 hasta menos 10 grados. El calentamiento produce la expansión y el enfriamiento, la contracción de la roca. La dilatación y reducción repetida diariamente genera tensión sobre la capa externa de la roca hasta llegar a la fatiga y producir fracturas. Otro ejemplo de cómo puede producirse este fenómeno es debido a los incendios espontáneos o inducidos en los bosques. Tenemos un incendio, producimos calor en la roca y luego si hace frío en la noche, pues vamos a producir esta expansión y dilatación, expansión y dilatación produciendo fractura en las rocas. Las actividades de los organismos, entre ellos las plantas, los animales excavadores y los seres humanos, también llevan a cabo meteorización. Las raíces de los árboles crecen entre las facturas buscando el agua y los nutrientes. Conforme van creciendo, resquebrajan la roca. Los animales excavadores descomponen aún más la roca desplazando el material a la superficie y dejando zonas expuestas donde los procesos físicos y químicos pueden actuar con mayor efectividad. Los organismos de la descomposición también producen ácidos que contribuyen a la meteorización química. El efecto de los humanos, pues el efecto más notable, un ejemplo de ello es cuando se han volado cantidades enormes de roca en busca de minerales en la minería o para la construcción de carreteras. La meteorización química engloba todos los procesos que descomponen los componentes de las rocas y la estructura interna de los minerales. Durante esta transformación, la roca original se descompone en sustancias que son estables a las condiciones de presión y temperatura superficial, a las condiciones de presión y temperatura atmosférica. Por consiguiente, los productos de la meteorización química se mantendrán inalterados siempre y cuando permanezcan en un ambiente similar al que se formaron. La meteorización química, pues se divide en cuatro procesos, disolución, oxidación, hidrólisis y carbonatación que les voy a explicar adelante. La disolución de las rocas es un proceso que consiste en la disociación de las moléculas en iones gracias a un agente disolvente que en este caso va a ser el agua. Exactamente igual como se disuelve el azúcar en el agua lo hacen ciertos minerales y pues uno de los minerales más hidrosolubles es la alita. Por tanto, las evaporitas son las rocas más sensibles a la disolución. Algunas veces el agua puede tener compuestos ácidos, haciendo que otras rocas como las calizas sean fácilmente atacadas. Por otra parte, las aguas cuando son muy alcalinas atacan eficazmente las rocas silicias. La oxidación es otro proceso de meteorización química que se produce por el contacto de las rocas que en su composición contenga minerales que se puedan combinar con el oxígeno que se encuentra en el aire. La más común es cuando se combina el oxígeno con el hierro para formar óxido férrico. Este es el mecanismo de meteorización química pues más conocido o más generalizado, pero el de menos trascendencia morfológica, ya que no penetra más que unos milímetros dentro de la superficie de la roca. La hidrólisis es el mecanismo de meteorización química más importante debido a que es el más común de los procesos de meteorización química. Es una reacción que se produce entre el agua y algunos minerales, principalmente los silicatos. Y como sabemos, los silicatos son la mayoría de los minerales formadores de roca. Entonces, por tanto, es la importancia de este proceso. Este proceso es una reacción que consiste en que los cationes de los minerales, entre ellos el calcio, el hierro, el sodio, el potasio, el aluminio, entre otros, son reemplazados por el hidrógeno cuando las rocas se encuentran en contacto con el agua ácida. Al introducirse el hidrógeno en la estructura cristalina, se destruye la disposición ordenada original que tienen los átomos, la estructura ordenada de los minerales, y por tanto se descomponen. También, uno de los minerales más propensos a este tipo de meteorización es el feldespato potásico, que al descomponerse genera un mineral de arcilla, denominado caolinuta. Los minerales de arcilla son en general los productos de la descomposición por meteorización química, por lo que son muy estables a las condiciones que predominan en la superficie, en las condiciones de presión y temperatura atmosféricas. La carbonatación es un proceso que consiste en la capacidad que tiene el dióxido de carbono de disolverse en el agua. El agua carbonatada reacciona con las rocas, cuyos minerales predominantes sean el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, minerales característicos de las rocas calizas. Por lo tanto, este proceso de meteorización afecta principalmente a estas rocas, generando los paisajes kársticos, como lo son las cuevas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la meteorización de las rocas? Entre ellos, se obtienen tres de gran importancia, que son las características composicionales de las rocas, el clima en que se encuentren estas rocas y la meteorización diferencial. El primer factor que afecta a la velocidad que se meteoriza a las rocas son sus características composicionales, que en general engloban todos los rasgos químicos de las rocas. Además, también es importante nombrar las características físicas, como fracturas y vías clasas, ya que éstas influyen en la capacidad que tiene el agua para penetrar las rocas. Los factores climáticos, en particular la temperatura y la humedad, son los que más afectan en el proceso de meteorización de una roca. La alta humedad y baja temperatura aumentan la meteorización mecánica, dando lugar a ciclos de congelación y de hielo. Por otra parte, el ambiente óptimo para la meteorización química es una combinación entre ambientes cálidos y humedad abundante. Las masas rocosas no se meteorizan de manera uniforme. En la imagen es bastante claro cómo en una zona se meteorizó en mayor cantidad que en otras. Como pueden ver, en esta zona se meteorizó mucho más que en esta zona. Esto es por diversos factores. Uno de ellos es la heterogeneidad de las rocas. Es muy difícil encontrar en la naturaleza un material completamente homogéneo. Por tanto, la variación en la composición de las rocas es un factor importante para que se meteoricen en algunos lugares más que en otros. Otro factor es el número y espaciamiento entre las diaclasas y facturas. Este también puede afectar o ser un factor significativo en la meteorización diferencial de las rocas. Y hoy les vengo a explicar sobre la meteorización... Tiempo para divertirnos con la etimología. Hidro significa agua. Lisis significa cortar. Entonces, hidrólisis significa cortar el agua. Bueno, más o menos. Se trata de una reacción química en la cual el agua está presente y el enlace de otra molécula se rompe. Con lo cual, podemos imaginarlo como agua, cortando el enlace abierto de la molécula. Más claro ni el agua. Entonces, algo importante es que el grupo de los silicatos, que ya dijimos que es lo que compone en gran medida la corteza terrestre, se descompone a través de la hidrólisis, ¿no? Es decir, el agua, generalmente los silicatos y esta reacción tiene lugar en diferentes lugares, en ambientes donde el agua genera impactos sobre la roca. El contacto sobre la atmósfera hace que los diferentes iones de hidrógeno van sustituyendo los iones positivos en los cristales de los silicatos y estos iones de hidrógeno van destruyendo el cristal y van liberando algunos átomos y creando otros minerales. Entonces, en esencia, el agua contiene normalmente otras sustancias que constituyen iones de hidrógeno adicionales y esto acelera en gran medida la hidrólisis, ¿no? Lo más común de estas sustancias es el dióxido de carbono, que se disuelve en el agua y forma ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico de la lluvia disuelve este dióxido de carbono de la atmósfera y también la materia orgánica llega a producir sustancias ácidas, ¿no? Y pues esto se va filtrando en el suelo y van adquiriendo a través de la atmósfera el agua y a través del suelo al cruzarlo va adquiriendo iones. En términos generales, tienes feldespato, le agregas ácido carbónico más agua y entonces se forma la caulinita, que es una arcilla, y queda libre en solución iones de potasio, iones de bicarbonato y sílice libre. Entonces, en esta reacción, los iones de hidrógeno atacan y sustituyen los iones de potasio en la estructura del feldespato y alteran así la red cristalina y una vez retirado el potasio, está disponible como nutriente para las plantas. Esto es lo que le da también fertilidad a los suelos y se convierte en la sal soluble bicarbonato potásico que puede incorporarse en otros minerales o se transporta hasta el océano, ¿no? Se lo va llevando hasta el océano. Entonces, el producto más importante o más abundante de la descomposición química de los feldespatos, del feldespato potásico, es la arcilla que se denomina caulinita. Eso que ven ahí es una caulinita, vista en un microscopio electrónico. Entonces, los minerales de la arcilla son productos finales de la meteorización química y son muy estables a las condiciones que predominan en la superficie. Es decir, las arcillas se forman en la superficie, por lo tanto, son resistentes a estas condiciones, ¿no? Por consiguiente, los minerales de la arcilla constituyen un porcentaje elevado del material inorgánico de los suelos. Además, la roca sedimentaria más abundante, conocida como lutita, las lutitas son arcillas que son transformadas, pues contiene una elevada proporción de mineral. Entonces, bueno, aquí ven ustedes en el microscopio electrónico las arcillas. Ahorita vamos a ver otro tipo de... Estas son las lutitas, que son arcillas compactadas. Entonces, ¿qué produce la meteorización? En primer lugar, vemos este conjunto de capas del suelo, ¿no? En la parte de arriba, pues hay materia orgánica y hay algunos minerales. Y después tienes un horizonte E. Tiene mucha arena y mucho limo. Esta zona es muy buena para el tepetate y los materiales de construcción. Ahora, ¿qué ocurre cuando empieza la hidrólisis? Dijimos que los feldespatos se terminan descomponiendo en diferentes cosas y muchas de ellas quedan libres. Por lo tanto, esta capa empieza... El agua le quita un poquito, rompe un feldespato, pero la misma agua se lo va llevando para abajo. Por lo tanto, vas a encontrar que en esta capa vas a encontrar pocas arcillas. Por eso es bueno para la construcción. ¿Y qué va a pasar con todo lo que se...? La meteorización química descompone los silicatos. Entonces, todo lo que queda se va escurriendo para abajo. Se elixiria, se dice. Entonces, todo esto se va yendo para abajo y las arcillas se forman acá. Entonces, acá quedan limos, quedan arenas y todo esto, los feldespatos potásicos y los demás silicatos se descomponen por meteorización química y escurren para abajo y aquí quedan... Y aquí se forman las arcillas. Y luego hay una roca madre que está más o menos alterada. Tiene meteorización física y meteorización química y abajo encuentras ya la roca sana, ¿no? Entonces, aquí lo único importante es... Aquí tienes un horizonte A con diferentes minerales. Acá abajo tienes un espacio donde la roca fue afectada, pero la arcilla se acumuló acá abajo y luego una roca más o menos alterada. Eso lo podemos ver en diferentes cortes del suelo. Veamos. Las rocas son agregados naturales de minerales. Aquí podemos observar una roca muy famosa, el granito, tanto en una muestra de mano normal como en una roca purida puesta en una fachada. Podemos observar que está formado por diferentes granos. Aquí estos granos negros que son de micas, unos granos blancos que son de feldespato y unos granos de corlocorrisis que son de cuarzo. Cuarzo, feldespato y mica son los minerales que forman esta roca llamada granito. Sin embargo, el suelo es un material mucho más suelto, con menor grado de cohesión, que tiene capacidad para absorber agua y que sobre él se asienta la vida vegetal. Aquí tenemos una diferencia de una roca, el granito, y de un suelo que, como luego veremos, este suelo procede de un granito anterior. Esto es roca. Esto es suelo. Encima de la roca solo crecen pequeñas manchas de líquenes, mientras que encima del suelo crece una vegetación más o menos abundante. Vamos a ver lo que es la meteorización y los tipos que existen. La meteorización es el proceso que convierte las rocas en suelo. Todos los suelos provienen, tras un periodo geológico relativamente breve, de una roca que se ha alterado. Aquí podemos observar una roca fresca, se denomina roca fresca la roca que no ha sido alterada por la meteorización, y como poco a poco, conforme van pasando los miles o centenares de años, se va convirtiendo en un material completamente suelto, que ya lo vamos a denominar suelo. La meteorización se puede estudiar muy bien en rocas que han sido puestas a la intemperidad de hace poco tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos dos lápidas, una puesta hace más tiempo que otra, esta pone aquí en 1990, esta es bastante más antigua, y encima de esta, lo que ha pasado es que se ha empezado a desgregar. Vemos aquí cómo se va rompiendo, cómo va soltando granos, y cómo encima de estos granos poco a poco está creciendo un musgo. Esto dentro de unos centenares de años, pues igual se ha convertido ya en una simple montaña de material suelto, y ha dejado de ser una roca. Aquí vemos lo mismo en una columna de un monasterio, cómo esta roca poco a poco se desgrega, se convierte en material suelto, que se va cayendo y que va haciendo que la columna deje de tener la forma que originalmente tenía. La meteorización es producida por los agentes atmosféricos, de hecho se llama meteorización, igual que meteorología, porque son los agentes atmosféricos los que la afectan. La roca poco a poco se va alterando por acción de los agentes geológicos externos, sobre todo en la atmósfera, y va desgregándola y convirtiéndola en un suelo. Por lo tanto, cuanto más abajo, más roca entera nos vamos a encontrar, y cuanto más arriba, más roca alterada y meteorizada nos vamos a encontrar. Aquí lo podemos observar, roca prácticamente sin alterar, y aquí roca cada vez más alterada, roca prácticamente sin alterar, roca cada vez más alterada, que se ha convertido ya en suelo y en suelo. Los tipos de meteorización los podemos dividir en dos grandes grupos, la física, en la cual no hay cambio mineralógico, y la química, en la cual se producen cambios de los minerales o la composición química del material. Vamos a estudiarlo rápidamente. El primer factor, o el primer mecanismo para la meteorización física es la gelivación. La gelivación se produce en zonas donde se produce un paso rápido o frecuente de agua líquida a hielo. En principio, el agua se introduce por las gritas, que pueden existir en una roca, al congelarse y aumentar un 9% del volumen del hielo con respecto al agua líquida, produce una presión grande, y esta presión grande lo que hace es romper los materiales y convertirlo en fragmentos cada vez más pequeños. Aquí tenemos una roca con una gran grieta, que ha podido romperse por gelivación. La gelivación también se llama crioclasticidad. Aquí también tenemos una grieta, y esta zona, y este tipo de meteorización es típica de zonas de alta montaña y zonas alrededor de los polos. Cuando se produce la rotura por este mecanismo que hemos visto, muchas veces se sueltan bloques más o menos grandes y estos bloques caen. Al caer se forma una acumulación de piedras, que son acumulaciones de piedras con los cantos angulosos, que se denominan canchales. Aquí podemos ver, al pie de este acantilado de roca, cómo se forman aquí montones y montones de piedras que han caído de la parte de arriba, y estos son canchales. Desde el aspecto de un canchal, obsérvese que las piedras son completamente angulosas, ya que se han producido por rotura parecida a cómo se habrían producido por la rotura al darles un martillazo. Canchal. Otro fenómeno que produce meteorización física es la bioclasticidad. Generalmente, un pequeño árbol puede empezar a introducir sus raíces a través de pequeñas grietas de la roca, pero conforme va pasando el tiempo, al ir creciendo en tamaño y en grosor estas raíces, lo que hace es levantar la roca y resquebrajarla. Lo que hace es favorecer el ensanchamiento de grietas que ya existían previamente. Otro fenómeno muy frecuente es la termoclasticidad. La termoclasticidad se produce en zonas donde los cambios de temperatura entre el día y la noche son frecuentes, lo cual es muy típico de los climas desérticos. Durante el día se produce la dilatación de la roca y durante la noche o durante un momento nublado se produce la contracción. Podemos pasar de 60 grados a 10 grados, de 60 grados a 10 grados en el mismo día, con lo cual esto va provocando que las dilataciones diferenciales de los diferentes minerales de la roca produzcan la rotura final de la roca. Aquí tenemos, por ejemplo, unos cantos que se ven que se han roto en lajas. Aquí este canto igual se ha roto en lajas. Aquí este descamado de rocas del desierto es muy típico también, producido por estos cambios de temperatura. Se ve como esto se nos va llenando de lajas. Y buena parte del pavimento desértico que tiene este aspecto de rocas fracturadas se debe precisamente a la termoclasticidad. El desierto, aunque lo tenemos muy diseñado mentalmente en las películas como desertos de arena, fundamentalmente son estos, son grandes regs, grandes zonas de pavimento lleno de piedras angulosas. Esto es un ejemplo del suelo de Marte. En el suelo de Marte también observamos piedras más o menos angulosas mezcladas con arena, lo cual indica también que existe termoclasticidad en Marte. Si pasamos a la materialización química podemos estar hablando de la oxidación. La oxidación es difícil de distinguir si no se hace en análisis, pero aquí, por ejemplo, vemos un granito en su aspecto normal y aquí vemos granitos que debido a la acción del oxígeno del aire se ha producido la oxidación de cierta cantidad de minerales del hierro que pueda contener, sobre todo de micas y por lo tanto va teniendo este color rojizo. También ocurre la disolución. La disolución ocurre sobre todo en la superficie de la roca como era de prever y lo que hace es ensanchar gretas que se han producido por la desagregación mecánica. En la disolución las moléculas de agua engloban moléculas del mineral del cual está constituida la roca y poco a poco se van disolviendo. Naturalmente no se disuelven las rocas como el azúcar o como la sal común. Se disuelven más lentamente, pero con tiempo se van disolviendo. De hecho, van formando una especie de pequeños surcos, pequeñas acanaladuras, pequeños agujeros, ensanchamiento de gretas que son debidas a la disolución de rocas duras. Tenemos esta roca dura que es una caliza y observamos estos pequeños surcos muy cortantes con los bordes muy cortantes que se denominan lapiaces y que son típicas de un proceso de disolución en estas rocas. La materialización química va poco a poco atacando. En principio, a través de las grietas que tenía la roca preexistente, lo que hace es ir alterando los alrededores de estas grietas y va atacando las zonas más o menos alrededor de zonas que quedan sin todavía atacar. Conforme va pasando el tiempo, quedan zonas atacadas y zonas no atacadas por la meteorización formando una especie de capas de cebolla. La aparición de capas de cebolla es un síntoma típico de meteorización química. Vemos que poco a poco abajo nos encontramos con la roca poco alterada y conforme vemos subiendo hacia arriba la roca cada vez más alterada y bolos que todavía están sin alterar. Si ahora por lo que fuera este material fuera arrastrado por el agua de lluvia por el viento etcétera nos encontraríamos con un paisaje de este estilo. Podemos imaginar que aquí hasta esta altura de aquí perdón aquí hasta esta altura de aquí pues esto era suelo y que aquí lo que ha ocurrido es que ha desaparecido el suelo y ha quedado el material de debajo del suelo. Estos se llaman tors y piedras caballeras. Como resultado de toda la ambientización obtenemos un suelo. Este suelo aquí tendríamos un suelo muy informado contiene material mineral orgánica contiene aire retiene agua entre los poros que deja el material desgargado y por lo tanto gracias a estas peculiaridades y a otras más las plantas pueden crecer en él. Por lo tanto un suelo tiene materia mineral materia orgánica y una cantidad de poros que dependiendo de la cantidad de lluvia que le ha recibido el suelo puede estar más llena de agua o más llena de aire pero esto es a partir de los poros que deja el mineral. Y vamos para acabar a ver unos ejemplos de suelos aquí podemos ver la roca y como hacia arriba cada vez la roca está más alterada más alterada más alterada formando un suelo encima del cual crece vegetación una roca formando capas y aquí cada vez la roca como se ve más machacada en esta zona que en esta zona y aquí encima crece la vegetación aquí la roca que prácticamente lo único que tiene es el ensanchamiento de algunas grietas y como hacia arriba cada vez hay más grietas cada vez hay más pedazos pequeños cada vez está más rota creciendo vegetación y aquí lo mismo roca que además aquí se ve que perfectamente se ha oxidado una parte donde se ve cada vez más roca más rota más rota más rota y aquí creciendo vegetación ahora vamos a analizar los dos tipos de suelo que se generan principalmente de acuerdo a la clasificación pero particularmente me interesa comprender cuál es su comportamiento y cuál es la diferencia de comportamiento entre el suelo cohesivo y friccional aquí tenemos suelos con diferentes tamaños entonces tienes arcillas que son de tamaños muy pequeñitos de .002 de milímetro para abajo los limos son de .002 de milímetro para arriba de .75 milímetros para arriba se llaman arenas y todo lo que esté arriba de 2 milímetros se le denominan graves estos tienen un comportamiento cohesivo que ahorita vamos a ver qué es esto por los meniscos capilares tienen grandes cantidades de arcillas y estos de acá son friccionantes y se comportan únicamente por la fricción entonces los tipos del suelo desde la mecánica de suelos están los suelos cohesivos en ellos existen partículas muy pequeñas donde predominan los efectos electroquímicos superficiales es decir la cohesión los meniscos capilares que platicamos en las arcillas es lo que predomina las partículas tienden a juntarse por esta interacción entre el agua y la partícula lo que ya habíamos platicado nosotros de estos que si colocas dos cristalitos y los colocas una gotita de agua se pegan lo vamos a ver más a detalle y estos son suelos plásticos como las arcillas luego están los suelos no cohesivos son partículas que no tienden a juntarse ni a adherirse son partículas sueltas relativamente grandes y les llaman suelos granulares es decir suelos de granos o también friccionantes y entre ellos están las arenas las gravas y los limos finalmente están los suelos orgánicos suelos esponjosos con grumos compresibles estos están prohibidos para soportar cualquier estructura cualquier estructura de ingeniería lo primero que tienes que hacer es quitar todo el suelo orgánico entonces comencemos con los suelos friccionantes los suelos friccionantes los más grandes pues son las gravas y si se dan cuenta un suelo friccionante realmente es el resultado de la meteorización mecánica es decir se va rompiendo la roca en pedacitos más chiquitos y estas partículas tienen las características incluso composición química y estructura mineral también de la roca original lo único que tiene es que está partida en pedacitos más pequeños y esta no este es el producto de la meteorización química es decir estamos hablando ya de otros minerales las sillas aquí perdón las gravas aquí vemos pueden tener formas angulosas como estas que tiene ángulos esta es un basalto esta de acá pues es un granito también es angulosa esta está triturada seguramente en máquinas se trituran para concretos aquí tenemos esta otra sigue siendo grava por el color bueno se ve que tiene algo de óxido y también posiblemente feldespatos potásicos en muchas ocasiones la grava cae en ríos en cuerpos de agua y va siendo mecánicamente erosionada y adquiere estas formas redondeadas habitualmente cuando esto se encuentra en los ríos no vemos tanta homogeneidad aquí vemos que es la misma roca cuando está cerca de donde se formó las gravas van a tener mucha homogeneidad en cambio acá vemos que son realmente esta es una roca esta es otra roca esta se parece a esta pero no necesariamente son el mismo tipo de roca entonces las gravas en ríos pueden llegar a mezclar rocas de diferentes orígenes aquí vemos una un poco más homogénea parece que es una caliza y o un basalto es difícil ver distinguirlo así nada más sin embargo es redondeada pero más homogénea también tenemos esta escoria volcánica tesontle esta es de erupciones volcánicas y todos estos agujeritos se le formaron cuando los gases escaparon y pues dejaron sus túneles sus pequeños poros dentro de la roca entonces es una volcánica extrusiva es una volcánica por supuesto es ignia extrusiva y en esencia pues la llamamos tesontle pero pues deja estas estrucciones en cambio las arenas pues son un poco más pequeñas de 2 milímetros a arriba de 0.75 milímetros ¿no? entonces todo esto entra del rango de las arenas son friccionantes también y aquí vemos una arena muy fina posiblemente es arena sílica decíamos nosotros que el cuarzo pues es muy resistente este intemperie es decir la meteorización no le afecta la meteorización química le cuesta más trabajo pero pues la mecánica este la meteorización física pues si le va afectando y pues aquí ya no están los feldespatos tampoco están los ferromagnesianos y en esencia pues quedan las partículas de cuarzo muy finas ¿no? también podemos tener arenas derivadas de cenizas volcánicas o algunas otras ocasiones este algunas arenas que son el resultado de la descomposición de corales por ejemplo estas son arenas volcánicas arena pómex particularmente por su color y bueno este llegan también a ser parte de los productos volcánicos y en algún sitio se llegan a acumular en zonas desérticas los limos son los más pequeños de todos como verán de los suelos friccionantes ¿no? entonces pueden llegar a tener tamaños muy parecidos a los de las arcillas en estas zonas son muy parecidos a las arcillas sin embargo no tienen esa forma plana que tienen las arcillas aquí vemos unos limos como verán subredondeados son igual que los minerales originales la única diferencia es que bueno han venido triturándose han venido erosionándose y subredondeando aquí tenemos unos un poco más angulos aquí como verán este todos tienen esta forma no son planos más bien son ligeramente esféricos acá bueno pues llegan a tener otras formas también pero en esencia son esféricos no son planos ninguno de estos entonces en el microscopio electrónico vemos la forma de los limos aquí tenemos otros limos más angulosos entonces podemos encontrarlos en diferentes formas desde totalmente redondeados subredondeados o angulosos también podemos encontrar algunos limos de origen orgánico como pueden ser estas pequeñas partículas de los esqueletos de algunos animales marinos lo curioso es que estos bueno llegan a tener formas mucho más heterogéneas desde este cono o este tubo o estas redondeadas por su forma angulosa podrían ser un poco más estables pero en esencia son más porosos ahora veamos cómo se mueven los suelos friccionantes aquí tenemos tienen mucha fricción y algo de cohesión este tipo de suelo en particular y vemos cómo escurre y si ustedes observan queda embarrado este embarrado de algún modo tiene que ver con que tiene cohesión ahora una fricción intermedia y una cohesión vemos cómo literalmente escurren un poco más y fricción baja es decir están más esféricos y no tienen arcillas vemos cómo son proyectados a mayor velocidad entonces repito acá tienes una fricción alta y además son cuestionantes es decir qué significa fricción alta que se atoran las partículas entonces imagínense que aquí son cubitos son partículas friccionantes pero traten de imaginarse unos cubos entonces como son cubitos tienen mucha fricción pero además estos cubitos tienen algo de arcilla es decir por aquí están atrapados con arcillas pegajosas entonces eso es a lo que nos referimos con fricción alta y cohesión y como verán no fluyen con tanta facilidad van quedando como embarrados o atorados ahora aquí tienes fricción intermedia ¿qué podríamos pensar de fricción intermedia? bueno pues que tenemos cosas más o menos subredondeadas no están totalmente redondas pero tampoco están angulosas tampoco son cubitos eso es a lo que se refieren con intermedia y bueno todavía queda más material embarrado aunque fluye un poco más en cambio ya cuando tú te vas a fricción acá órale ahí 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 Dios baja fricción ¿qué significa baja fricción? pues significaría que son partículas esencialmente redonditas ¿no? canicas entonces imagínense que en este caso no están angulosas es decir no son cuadradas tampoco están subredondeadas sino que estamos hablando imagínense de canicas ¿no? entonces cuando esto se mueve requiere mayor energía cinética y baja más fuerza porque pues no no está siendo atorada ¿no? no se va atorando sino que literalmente son canicas moviéndose vamos a ver también en algunas ocasiones cuando fluyen estos materiales se van segregando en los puntitos rojos como se van moviendo hacia las orillas entonces el material de algún modo fluye por el centro y como las orillas están siendo detenidas pues realmente el flujo se da en el centro entonces observen que el flujo se da en el centro y las orillas pues literalmente se van atorando y se van quedando ahí ¿no? eso es más o menos lo que nos mostraría esta gráfica la meteorización química de los feldespatos por hidrólisis genera arcillas particularmente y este bueno hablábamos que hay suelos cohesivos que son prácticamente arcillas y suelos no cohesivos es decir en este caso son muy pequeños y electroquímicamente se detienen la interacción entre el agua y la partícula es la que provoca esto y son suelos plásticos particularmente de arcillas ¿no? en cambio los suelos no cohesivos o friccionantes no tienden a juntarse ni a adherirse son partículas sueltas acá sí son cuadernos y acá son hojas sueltas y son partículas relativamente grandes se llaman suelos de granos o granulares o le habíamos llamado también friccionantes y bueno los orgánicos son otro rollo entonces tenemos suelos cohesivos y suelos friccionantes este mosquito nos está mostrando algo bien interesante que le ocurre al agua ¿qué sostiene al mosquito ahí? bueno hay una membrana que se forma por los enlaces del agua es decir el agua se aprieta en la superficie y forma esta especie de membrana que es donde separan los mosquitos entonces imagínense ustedes esto ¿ok? esta partícula que está acá adentro este de algún modo se une con las otras con cierta fuerza pero sus fuerzas la jalan para todos lados porque acá hay otra acá hay otra y entonces estas fuerzas la jalan para todos lados pero cuando llegas acá a la superficie acá no hay otra partícula ¿qué quiero decir con esto? déjenme les pongo esto imagínense que acá hubiera otra partícula igualita de agua entonces esta partícula que va a producir pues genera una atracción y entonces tendrías acá otra fuerza similar pero como no existe esa partícula esta este enlace químico este enlace eléctrico que estaba aquí pues como no se puede dar en realidad lo que ocurre es que crecen estas fuerzas en los lados entonces estas en realidad se hacen más grandotas para equilibrar la gotita de agua imagínense que esto es una gotita de agua entonces ¿qué ocurre? que se forma literalmente una membrana con estos enlaces entonces esta membrana es la que hace que se pueda parar una mosca o un mosquito arriba del agua y dirán ¿qué tiene que ver esto con el suelo? bueno ahorita lo vamos a ver veamos este video si tomamos un vaso con agua y tenemos una aguja y tomamos con cuidado esta aguja poniéndola suavemente por encima del agua la aguja va a quedar flotando pero realmente no está flotando ya que la aguja es más densa que el agua y sabemos que si es más densa pues se va a hundir en el agua así que en realidad no está flotando simplemente está asentada en la superficie y esto se debe a que hay una tensión superficial en el agua el agua es un líquido que tiene la capacidad de tener una cantidad significativa de tensión superficial y sabemos que esto se debe a la tensión superficial porque si llegamos y metemos nuestro dedo con un poquito de fuerza golpeamos la aguja hacia abajo lo suficiente para romper la tensión superficial la aguja se va a hundir como si fuera una piedra ¿y cómo es que el agua tiene esta propiedad de la tensión superficial? tiene que ver con el hecho de que las moléculas de agua dentro de este líquido se atraen mutuamente esta molécula de agua puede formar enlaces de hidrógeno con las demás moléculas de agua que la rodean y es jalada hacia estas hay un término para esto le llamamos cohesión el hecho de que las moléculas de agua y las moléculas de otros líquidos se atraen mutuamente a esto le llamamos cohesión y es lo que tiene que ver con la tensión superficial bueno el chiste es que a estas moléculas de agua les gusta estar reunidas les gusta agruparse si pueden esta molécula de agua ¿cómo se puede mover? pues puede elegir con cuál de las otras moléculas agruparse y el problema es aquí adentro del líquido no puede decidirse con quién se va a agrupar en otras palabras digamos que es jalada por esta otra molécula bueno también va a ser jalada a la izquierda por estas otras moléculas de acá esta la jala hacia su posición original esta también la jala de regreso a su posición original ya que habrá un componente de esta fuerza que está apuntando en la dirección de su posición original lo mismo con esta molécula a la izquierda así que las moléculas que se encuentran adentro del líquido están restringidas tienen muchas otras moléculas de agua a su alrededor dictando en dónde deben estar ya que si tratan de desplazarse van a ser jaladas de nuevo a su posición original sin embargo en la superficie no hay moléculas de agua por encima de la superficie estas moléculas son más libres y están menos restringidas por lo que las moléculas de la superficie pueden agruparse entre sí y formar enlaces un poquito más fuertes entre ellas y se agrupan en la superficie de tal manera que crean una tensión la cual no está presente en la parte de adentro del líquido estas moléculas de aquí abajo van a evitar que se agrupen o sea pelmacen en el centro pero ya que aquí arriba hay menos restricciones pueden formar estos enlaces más fuertes en la superficie y esto les permite soportar cierta tensión de arriba que es lo que permite que la aguja descanse sobre la superficie algunas aplicaciones prácticas de esto son en los estudios clínicos si hay bilis presente en la orina se puede detectar su presencia porque baja la tensión superficial de la orina por lo que nos permite probar cómo se está comportando el hígado y se están metabolizando las cosas como debería otra aplicación es que si ustedes van de campamento tienen su tienda de campaña comienza a llover y en el techo de la tienda se forman gotitas de agua la mayoría de las tiendas de campaña evitarán que el agua se filtre hacia adentro pero quizás se sientan tentados si están sentados cómodamente adentro decir esto se ve muy padre y lo quieran tocar pero no deben de tocar las gotas de agua que están sobre la tienda ya que en cuanto las toquen pueden romper la tensión superficial y una vez que rompemos la tensión superficial las gotitas de agua se van a empezar a filtrar adentro de la tienda justo desde el lugar donde lo tocamos y esto quizás no les haga pasar una buena noche así que resistan la tentación de tocar las gotitas de agua y romper la tensión superficial de su tienda de campaña y también cuando nos lavamos las manos y usamos jabón si nos lavamos las manos solamente con agua muchas veces la tensión superficial del agua es muy grande las moléculas de agua van a estar muy unidas entre ellas y van a formar grupos muy grandes aunque no nos lo parezca podemos ver el agua que está muy parejita pero a nivel microscópico el agua no está tan difusa como debería estar forman grupos ya que el agua tiene una cohesión que la mantiene unida pero si agregamos un poco de jabón o de detergente esto va a romper la tensión superficial del agua lo que significa que las moléculas de agua no van a estar pegadas unas con otras y al no estar en grupos tan grandes puede penetrar más fácilmente todas las arruguitas y pliegues que hay en nuestra piel lo que nos permitirá quitar mejor la mugre así que la tensión superficial se debe a la cohesión entre las moléculas de agua que se encuentran en la superficie del líquido pero las moléculas de agua no solo se atraen entre ellas de hecho son atraídas por el contenedor y otros materiales y a esto le llamamos adhesión el hecho de que las moléculas de agua sean atraídas por otros materiales lo llamamos adhesión entonces esta molécula de agua no solo es atraída por las otras moléculas de agua que están a su alrededor sino que también es atraída a la pared de este contenedor y es por eso que algunas moléculas de agua suben un poquito por esta pared del contenedor y es por eso que vemos cuando llenamos algún contenedor con agua y estamos midiendo líquido en una pequeña pipeta la superficie no va a estar perfectamente lisa va a tener una forma más o menos así esto está exagerado pero el chiste es que a los lados va a estar un poquito más elevado de lo que está al centro por lo que debemos tener cuidado al medir líquidos a esto se le llama el menisco y se debe a la adhesión o la atracción de las moléculas de agua al material del contenedor en donde se encuentra esta fuerza de adhesión es importante ya que ocasiona algo que llamamos acción capilar nos deshacemos de esto y si tenemos un contenedor con líquido digamos que es agua y tomamos otro contenedor algo parecido a un popote lo ponemos aquí adentro si lo sumergimos veremos que debido a que el líquido es atraído por las paredes de este contenedor no solamente se va a quedar en este nivel se va a subir o a levantar por encima del nivel original del agua si tuviéramos otro contenedor tipo popote más pequeño en diámetro y lo pusiéramos aquí mientras más pequeño sea el tubo mayor será este efecto y veremos que el agua se eleva a un nivel mucho mayor que el que tenía originalmente adentro de este popote y esto es debido a la adhesión del agua con las paredes de este contenedor y el nombre de este efecto es acción capilar la cual es importante en una variedad de ejemplos biológicos y no biológicos en donde al fluido se le ayuda a transportarse en parte debido a esta atracción entre el líquido y las paredes del contenedor o del tubo en donde está fluyendo entonces tenemos aquí un fenómeno muy interesante que comienza con la cohesión entonces podemos decir que hay una cohesión fuerte y una cohesión más débil entonces acá abajo hay cohesión las partículas se atraen una contra o con otra pero se equilibran en cambio acá la cohesión se vuelve una cohesión fuerte entonces esta parte aquí es una cohesión fuerte que forma una especie de cuerda imagínense estas están tan unidas es más fuerte la cohesión y acá al último las partículas también se unen con las paredes por adhesión entonces tienes fuerzas de cohesión del agua que son estas grisecitas son pequeñas fuerza de cohesión del agua en la superficie son estas y son más fuertes y fuerza de cohesión del agua con la pared capilar que le llamamos adhesión y bueno estas son las moléculas de agua ¿no? entonces ¿qué pasa si metemos otras partículas de agua aquí? si si ponemos partículas de agua en este hueco lo que va a ocurrir es que esta lo que es la tensión que le llamamos tensión fuerte va a desaparecer y se van a formar una cohesión normal o cohesión débil por eso cuando tenemos imagínense que estos son dos cristales esas paredes grises son en realidad dos cristales y cada uno de estos cristales pues tiene una gotita de agua en el centro esta gotita de agua en realidad lo que va a hacer es formar un par de meniscos aquí nada más vemos uno pero en realidad se forman dos meniscos capilares si esto fuera una gotita de agua tendríamos esencialmente esto así entonces tendríamos un menisco de un lado otro menisco capilar del otro y que está generando este menisco está provocando una fuerza de aquí a acá como si fuera una cuerda imagínense unas cuerditas y entonces esto lo que está provocando es que literalmente este de aquí y este de acá pues se atraigan uno con otro digo no no necesariamente están atrayendo ellos sino que lo que está ocurriendo es que los meniscos capilares están empujando y justamente estos meniscos capilares cuando se llenan de agua esos espacios es decir cuando los metemos dentro del agua se rompe el menisco capilar porque predomina entonces lo que le llamaríamos la cohesión débil entonces esta cohesión débil de aquí le llamaremos la cohesión débil cuando esto se llena de agua hasta acá cuando le metemos agua aquí desaparece la tensión capilar y todo se convierte en una tensión débil por lo tanto se rompe el menisco capilar y se pierde esa fuerza que los atrae eso sería una explicación importante de por qué las partículas planas quedan entonces aquí bueno lo llenamos de agua y pues ya se imaginarán ustedes lo que sucede lo llenas de agua y se rompe la tensión capilar se rompe este menisco capilar porque todo se convierte en tensión débil en cuestión débil y pues se separan las partículas lo mismo que habíamos platicado acá lo recordarán ustedes tenemos dos cristales y le metemos una gotita de agua la gotita de agua va a formar un menisco capilar y ese menisco capilar lo que va a producir va a ser esa fuerza de tensión capilar lo que pasa si le ponemos más agua metemos más agua aquí entonces esta fuerza desaparece porque se rompieron los meniscos capilares entonces aquí tenemos una arcilla una caulinita que tiene poquita agua por lo tanto hay meniscos capilares entre las partículas se formaron meniscos capilares y por eso se forman como paquetitos si le agregamos más agua si le ponemos mucha mucha agua lo que va a pasar es que los meniscos capilares se van a saturar se van a romper los meniscos capilares y se va a separar el material entonces un mismo suelo puede tener un comportamiento parecido a un sólido a una piedra o a un fluido y en medio hay otros más plásticos entonces los suelos cohesivos se llaman cohesivos porque dependen de la cohesión fuerte que se da en los meniscos capilares que se forman porque son planitos tienen formas planas y por lo tanto la cohesión se produce en esos pequeños huecos que unen las diferentes arcillas y bueno hay diferentes tipos de arcillas esta es la caulinita que su nombre original fue de caulín china entonces se llama caulinita y es más o menos hexagonal plana porque está empaquetada porque aquí adentro que hay gotitas de agua que mantienen pegadas estas aquí vemos cómo se empaquetan esta es una forma como de monedas observenlo y están pegadas o sea literalmente están adheridas este hay meniscos capilares adentro de ellas aquí vemos bueno otro paquetito vemos otras y bueno aquí vemos esto es como una grava y están adheridas a la grava están estas partículas pero también están formando estos monedas aquí vemos la clorita la clorita tiene una forma ligeramente distinta más alargada incluso cloritas empaquetadas también aunque aquí vemos estas de acá ya no son necesariamente las cloritas sino que estamos hablando de limos estas cloritas son planas y aquí tenemos unos limos la diquita este la diquita aquí vemos los paquetes de diquitas y adentro que hay agua y que los mantiene unidos meniscos capilares y que podríamos hacer para que se separaran pues agrégale agua porque entonces rompe la tensión superficial del menisco capilar porque predomina la cohesión débil desaparece la cohesión fuerte que es la que se da en el menisco capilar que se da en la tensión superficial y por lo tanto se separan y se convierten en un fluido y aquí tenemos estas si no sé que sean me parece que son diquitas también y aquí tenemos caudinitas también las esmectitas si se dan cuenta estas son muy planitas y estas ya son como más esponjaditas la montmorinonita esta es muy común aquí en la zona del valle de méxico y son arcillas expansivas es decir absorben mucha agua si se dan cuenta ya no está tan planita aquí le cabe poquita agua en medio de las de los cristales de la arcilla y acá le cabe un poquito más en la esmectita pero la montmorinonita absorbe mucho más agua tenemos una montmorinonita y bueno su forma plana hace que se pegue pero no necesariamente toda se va a pegar por lo tanto absorbe más agua aquí la tenemos miren esta forma como de panal de abejas y aquí tenemos distintas imágenes a diferentes escalas de montmorinonitas la mordenita pues más bien como alargada la aloisita es también alargada como tubitos la hilita es como hilos y aquí vemos una combinación acá tenemos una caulinita en medio de una red de hilitas la hilita más de cerca ahora imagínense que toman un pedazo de suelo ¿cómo podemos saber qué tipo de suelo es? se hacen pruebas de cribado es decir en estas mallas tienen diferentes tamaños y entonces se lanza aquí el suelo se mete en esta máquina que los angolotea lo hace vibrar y entonces va quedando las más grandes un poquito más chiquita más chiquita y hasta acá abajo queda un polvito ahí está ya cribado aquí vemos la más grande y acá vemos el polvito esto nos ayuda a saber cuánta grava tienen cuánta arena tienen y cuántas limos o arcillas tienen veamos cómo cómo se hace esta prueba hola y bienvenido a todo vial hoy vamos a hablar de uno de los ensayos más comunes de la mecánica de suelos llamado análisis granulométrico por tamizado basado en la norma AASHTO T27 T88 y ACTM D422 pero de qué trata es un ensayo que permite determinar el tamaño de las partículas o granos que conforman un suelo y mostrar en porcentaje de su peso total la cantidad de granos de diferente tamaño que el suelo contiene alá señor franches y como no en otras palabras es un método de separación de las partículas de suelo basado en el tamaño de los granos que lo conforman pero ojo aplica para suelos que pasan los distintos tamiz hasta el tamiz número 200 los que pasan este tamiz se les aplica otro ensayo que tal vez explicaré en otro video para hablemos un poco de qué es un tamiz o criva un tamiz es un utensilio empleado para separar las partículas finas de las gruesas de una muestra está formado por una rejilla metálica que está sujeta a un aro Los tamices deben cumplir con la norma ACTM-E11 y se clasifican según el número de mallas o agujeros que lo componen y pueden separar la muestra en dos secciones, la que pasa a través de la malla y la que queda retenida en él. Existen de las siguientes series de tamices para grano fino y grueso, ¿pero a qué se debe su nombre? Su nombre se basa en la abertura de la malla, es decir, la distancia entre los ejes centrales de dos alambres continuos que lo componen. Por ejemplo, tenemos mallas 3 pulgadas, 2 pulgadas, etc. Pero habrás notado que se cuentan con mallas estandarizadas por número, como mencionamos al inicio del video. ¡Devuelve video! Hasta el tamiz número 200 ¿Pero qué significa eso? Imagina decir, ¿me pasas la malla de 29 centésimas de pulgada, por favor? No entendí Muy complicado, ¿cierto? A estas mallas que conforman la serie fina las conocemos por el número de mesh en inglés o número de malla que indica la cantidad de aberturas por pulgada lineal que tiene la malla, como podrás ver en este ejemplo el tamiz número 4. Entre más grande sea el número de mesh, más fino deberán ser los hilos, como en este ejemplo. Ahora sí, entremos en materia. Para este ensayo necesitaremos los siguientes elementos. Una serie de tamices, una balanza, un horno que logre mantener una temperatura uniforme y constante hasta 110 grados Celsius, vasijas y cepillo y en caso de contar con recursos ¡Ah, rayos! ¿Qué cree que somos un montón de miserables? Un tamizador mecánico ¡Ay, se aflojó mi cinturón! Algunas consideraciones previas Según las características de los materiales finos de la muestra, se puede hacer pasar todo el material por la serie de tamices, o bien con parte de ella después de separar los finos por lavado. Pero, ¿cómo sabemos si tomar todo el material o por partes? Bueno, tomamos una porción del material y la ponemos en el horno. Cuando ya esté seca, la sacamos para examinar su resistencia con ayuda de nuestros dedos. Si se puede romper con facilidad los pasterrones y el material fino se pulveriza, entonces podemos realizar el ensayo sin previo lavado. El tamaño de la muestra dependerá de las indicaciones dadas en las normas de tu país. En la descripción del video menciona algunas. Con la muestra lista y acondicionada, procedemos a iniciar el ensayo. Se arma la serie de tamices, siempre empezando por el tamiz de mayor abertura al más fino. Si se realiza de forma manual, se deben hacer movimientos laterales y verticales acompañados de vibración, y simulando una circunferencia de forma que la muestra mantenga un movimiento continuo. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, ha hecho mami esos movimientos. En ningún momento se puede girar o manipular la muestra. ¡Qué bruto! Póngale cero. Si cuentas con la tamizadora mecánica, la pones a operar por 10 minutos. Eso lo debe hacer usted, ¿no? Sí, pero es que quiero evitar la fatiga. Pero, ¿cómo sabemos si terminamos? Al desmontar cada tamiz de la serie y proceder al pesado, la sumatoria de los pesos finales debe ser igual y, en caso de ser menor, no debe diferir en un 1% con el peso inicial de la muestra antes de iniciar el ensayo. Si es mayor al 1% de esta diferencia, debes iniciar nuevamente el tamizado. Si el ensayo se hace por partes, de acuerdo a las indicaciones dadas anteriormente, contaremos con dos porciones. Una retenida en el tamiz número 10 y otra que pasa este tamiz. A la que queda sobre el tamiz número 10, se le aplica el procedimiento anterior y la que pasa se ensaya de la siguiente manera. Tomamos una pequeña muestra y la dividimos en cuatro partes. Tenemos que medir la humedad higroscópica, que se define como la pérdida de masa de una muestra luego de secarla en el horno expresada en porcentaje. Para medir esta humedad, hacemos lo siguiente. Tomamos una porción de la muestra anterior y la pesamos. Luego se seca en el horno a una temperatura de 110 grados Celsius y se pesa nuevamente. No olvides anotar ambos pesos. Luego colocamos toda la muestra en una vasija apropiada y cubriéndola con agua, se deja sumergida hasta que todos los terrones se ablanden. Luego procedemos a lavar la muestra sobre el tamiz número 200 con abundante agua, sin frotarla, hasta que el agua salga limpia. Tomamos el material contenido en el tamiz número 200 y lo llevamos al horno, para luego tamizarlo en seco como lo hicimos antes, pero solo con la serie de tamizes fina. Una vez culminado el proceso de tamizado, procedemos a desmontar cada tamiz de la serie y apesar el material contenido en cada uno de ellos y anotarlo en la siguiente tabla. No olvides que si la diferencia es mayor al 1%, te toca repetir el tamizado nuevamente. Con los datos obtenidos y los cálculos correspondientes, obtienes la siguiente gráfica, que en complemento con otros ensayos nos permite clasificar el suelo. En otro video te mostraré cómo se arma la gráfica y el proceso de cálculo. Por ahora te dejo una hoja de cálculo automatizada en la descripción. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces bueno, con esto vemos cómo funcionan el sistema de cribado y la granulometría. Pero vamos a ver otro aspecto importante que es la plasticidad de los suelos cohesivos. Un saludo. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Límites de Afterver, gráfico de plasticidad de Casa Grande. Los resultados de aprendizaje para este objeto serán, por una parte, conocer la determinación de los límites de Afterver y, en segundo lugar, su aplicación para la clasificación de suelos finos mediante el gráfico de plasticidad de Casa Grande. El objeto de aprendizaje se ha dividido en cinco partes. En primer lugar definiremos el suelo. En segundo lugar se definirán los estados de consistencia del suelo en función de su porcentaje en humedad. En tercer lugar se describirán los ensayos que nos permiten la determinación del límite líquido y límite plástico. Y posteriormente se describirá el gráfico de plasticidad de Casa Grande. Finalmente se realizarán una serie de conclusiones. El suelo es un material poroso constituido de partículas minerales de distinta naturaleza y tamaños, desde tamaños macroscópicos hasta colidales. Esta distribución de diferentes tamaños determina sus propiedades. Además, la existencia de poros o intersticios posibilita que el material contenga un grado de humedad determinado o contenido en agua. Aquí podemos observar una representación esquemática del suelo donde se pueden ver las sand o arenas, que junto a las gravas son los elementos de mayor tamaño, o sulgrind o limos, que son elementos de menor tamaño, y finalmente las clay o arcillas, que son elementos de tamaño coloidal, es decir, que se necesita un microscopio para poder observarlos. Estos elementos tienen la propiedad de poder absorber agua, por lo tanto, en función de la cantidad de agua presente en los poros, su comportamiento será uno u otro. Cuantitativamente, en función del tamaño, las partículas del suelo se dividen en gravas para todas aquellas partículas con un diámetro mayor de 2 milímetros, arenas para todas aquellas partículas con un diámetro superior a 0,07 milímetros y menor que 2 milímetros, limos para todas aquellas partículas con un diámetro superior a 0,02 milímetros o 2 micras y menor que 0,07 milímetros. Y arcillas para todas aquellas partículas con un diámetro inferior a 2 milímetros. La presencia o no de cada uno de estos componentes y su proporción en el total determinará diferentes propiedades de los suelos. Por ejemplo, la presencia de arcillas y su cantidad determinada si los suelos son cohesivos o no. Asimismo, la cantidad de limos y arcillas nos determinará las propiedades plásticas del suelo. La cohesión y la plasticidad son propiedades de los suelos con una cantidad importante de limos y arcillas. En función de la humedad que pueda contener en sus poros un determinado suelo, se definen sus diferentes estados de consistencia. El valor de humedad que define el límite entre los diferentes estados de consistencia son los límites de la tierra. Si partimos de un suelo seco y vamos aumentando su humedad, al final llegaremos a un suelo fluido, es decir, una mezcla de agua y suelo. En este tránsito, el suelo pasa por cuatro estados de consistencia, denominados, en primer lugar, el estado sólido, que se asemejaría a un caramelo duro, a unas galletas, y se resquebraja al deformarse. En segundo lugar, el estado semisólido, que se asemejaría a un queso, a un caramelo blando. Se deforma pero se agrieta. La humedad límite entre estos dos estados se denomina límite de retracción. El tercer estado se denomina estado plástico, y se asemejaría a una pasta dental, una manteca blanda. La humedad límite entre el estado semisólido y el estado plástico se denomina límite plástico. En el último estado se denomina estado líquido, y se asemeja a una sopa espesa, a un líquido viscoso. El límite entre el estado anterior, es decir, el estado plástico, y este estado se denomina límite líquido. La diferencia entre el límite líquido y el límite plástico se denomina índice de plasticidad. El límite líquido es el contenido en humedad, a partir del cual el suelo se comporta como un líquido viscoso. Se determina mediante el método de casa grande, que está normalizado según la UNE 103-103-94, y se emplea la cuchara de casa grande. Y se realiza con toda la parte de suelo que ha pasado por el tamín número 40, es decir, el de 0,4 milímetros. El procedimiento es el siguiente. Se coloca una muestra de suelo en la cuchara de casa grande. Sobre esta muestra de suelo se realiza una hendidura longitudinal con una espátula normalizada, y la leva de la cuchara deja caer la cuchara repetidas veces desde la altura de un centímetro, anotándose el número de golpes necesario para que la ranura se cierre en una longitud de 12 milímetros. En la práctica, se suelen emplear diferentes muestras de suelo con diferentes humedades, y el límite líquido es el contenido en humedad de la muestra cuando a los 25 golpes se ha cerrado la hendidura una longitud de 12 milímetros. El límite plástico es el contenido en humedad por debajo de la cual el suelo se comporta como un sólido. Se determina según la UNE 103-104-94, y el procedimiento es el siguiente. Con varias muestras de suelo se fabrican unos cilindros de 3 milímetros de diámetro. Estos cilindros se dejan sejar hasta que se resquebrajan en toda su longitud y, entonces, se les calcula la humedad. Se calcula la media de humedades entre todas estas muestras, obteniendo así el límite plástico. Casagrande, con la información de numerosos ensayos, encontró la siguiente gráfica que relaciona al límite líquido e índice plástico. En primer lugar, determinó la recta B. Por encima de esta recta no se han encontrado ningún tipo de suelo. Por debajo de la recta B determinó la recta A, que separa a las arcillas con los limos y los suelos orgánicos. Dentro de este conjunto, los suelos con un límite líquido por debajo de 50 son suelos poco plásticos y con bajo límite líquido. Los suelos con un límite líquido mayor que 50 son suelos muy plásticos. Por lo tanto, cada suelo quedará definido por un punto. Por un punto, pudiendo ser arcillas de alto límite líquido, CH, arcillas de bajo límite líquido, CL, limos de alto límite líquido, MH, limos de bajo límite líquido, ML, suelos orgánicos de alto límite líquido, OH o suelos orgánicos de bajo límite líquido. La zona comprendida entre el índice de plasticidad 4 y 7 a la izquierda de la línea A corresponde a suelos cuyas características no los pueden definir claramente como arcillo o como limos. Por ello, se utiliza el doble símbolo CLML. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos. Se ha definido el suelo como un material poroso, formado por diferentes tipos de partículas. Una de las características del suelo es que puede contener diferente cantidad de agua dentro de sus poros y esta cantidad de agua le confiere diferentes propiedades. La caracterización de los estados de consistencia se realiza estimando los límites de aterra. Tanto el límite líquido como el límite plástico se pueden calcular para cada suelo mediante ensayos normalizados. Para un suelo determinado tendremos un límite líquido y un índice de plasticidad que nos indicarán qué tipo de suelo es. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que para cada suelo hay una cantidad de humedad a partir de la cual cambia su comportamiento. De un sólido a un material plástico. Entonces tienes el límite líquido por debajo de este límite líquido el material puede comportarse como sólido o como plástico y arriba del límite líquido se comporta como un fluido. Entonces eso es importante para saber en qué momento una ladera, un suelo podría cambiar de comportamiento. Los límites de Atterberg definen el rango de humedades en el que determinado suelo tiene un comportamiento plástico. Los más usados corresponden al límite líquido y al límite plástico de los cuales se obtendrá el índice de plasticidad. El ensayo para la obtención del límite líquido se efectúa en el laboratorio de acuerdo a la norma UNE 103-10394 que normaliza el procedimiento de casa grande y para lo que se requiere el empleo de la cuchara o aparato que lleva su nombre. Este consiste en una copa metálica que se deja caer sobre una superficie dura de características específicas. Se parte de una muestra alterada de suelo cuarteándola en porciones representativas y en cantidad suficiente para obtener aproximadamente 200 gramos de su fracción fina. Tras esparcir la fracción seleccionada en una bandeja se introduce en una estufa a temperatura inferior a 60 grados el tiempo necesario para su secado de modo que se pueda desmenuzar totalmente. Una vez seca la muestra se vierte en una bandeja de mayor tamaño para pulverizarla con ayuda de una maza de goma cuidando de no destruir los granos individuales. El producto pulverizado se pasa por el tamiz UNE 400 que retiene las partículas de más de 0,40 milímetros hasta conseguir unos 200 gramos de su fracción fina inferior al tamaño de la arena. Esta fracción final una vez humectada será la que servirá para realizar el ensayo. Se añade agua destilada y se amasa la muestra con ayuda de una espátula hasta alcanzar un grado de humedad próximo al de su límite líquido pero por debajo de este. Para lograr una buena homogeneidad se dejará reposar durante al menos dos horas protegida contra la desecación. Con la cuchara de casa grande en la mano y con ayuda de una espátula se compacta en su interior una porción del suelo preparado formando una superficie lisa de unos 10 milímetros de espesor máximo. A continuación se hace un surco lineal con el acanalador de casa grande. Alternativamente en suelos poco plásticos se suele utilizar el acanalador hueco de Orangi y en suelos turbosos el acanalador curvo ASTM. Una vez situada la cuchara en la máquina se procede a su golpeo desde una altura de un centímetro y con una cadencia de dos golpes por segundo hasta que los labios del surco se unan por el fondo en una distancia de 13 milímetros. En nuestro caso se han requerido 30 golpes. La humedad que tenía la muestra se determina por medio de una termobalanza. Introduciremos en la misma una porción de entre 10 y 15 gramos de masa tomados del fondo de la cuchara. El aparato calcula automáticamente el peso en seco de la muestra y su porcentaje de humedad que en este caso fue del 25,29%. Todas estas operaciones se repiten con otra muestra cuya humedad esté por encima de la presumida para su límite líquido. En este segundo caso se ha obtenido un 26,95% para 18 golpes. Las dos determinaciones se llevan a un gráfico en el que en abstisas se representa el número de golpes y en ordenadas el porcentaje de humedad ambos en escala logarítmica. Este gráfico está atravesado por una recta probabilística con pendiente de menos 0,117. Trazaremos una paralela a la misma entre las dos determinaciones efectuadas. El punto de corte correspondiente a 25 golpes expresa el límite líquido buscado que en este caso es de 25,9. Con este ensayo hemos obtenido el límite líquido del suelo estudiado que determina el contenido de humedad entre los estados semilíquido y plástico. Bueno, entonces lo que podemos ver aquí es que hay unas pruebas de laboratorio para determinar cuál es la humedad a partir de la cual el material tendría un comportamiento líquido. Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a ver el siguiente tema en mecánica de suelos que corresponde a plasticidad. De acuerdo con lo que habíamos visto anteriormente en granulometría nos quedamos con una pequeña incógnita que va a pasar ahora con el material que pasa de la malla en número 200. Estos materiales en granulometría son los que nosotros vamos a considerar como materiales finquios. Para estos materiales corresponderá ahora una prueba diferente que será la prueba de plasticidad. Comenzamos nosotros por un estado totalmente sólido de un suelo para poder comenzar a hablar de lo que son los principales límites de consistencia. Si empezamos a hablar de estos límites de consistencia el primero que habría que mencionar sería el límite de contracción conforme nosotros vayamos visualizando un incremento en el contenido de agua. Este límite de contracción es aquel contenido de agua hasta el cual el suelo se comporta completamente como un sólido y comienza a comportarse como un semisólido. Ahora, cuando pasa de esta fase entonces nosotros nos encontramos ahora con el límite plástico. el límite plástico podríamos definirlo como ese contenido de agua hasta el cual el suelo se comporta como un semisólido y comienza a comportarse como un plástico. Lo que después de escribir material plástico es lo que nosotros conocemos como aquel al cual nosotros le podemos meter cargas y este comienza a deformarse. Ahora, el siguiente límite de consistencia es el límite líquido que es el que nosotros conocemos como aquel contenido de agua hasta el cual el suelo se comporta como un plástico y comienza a comportarse como un líquido. Por último, tenemos que reconocer que entre los límites plástico y líquido podemos encontrar algo que nosotros llamamos índice de plasticidad que es ese intervalo medido en porcentaje de contenido de agua con el cual nosotros podríamos decir que en esos valores tenemos nosotros que el suelo se comporta como un plástico. En laboratorio nosotros tenemos en cuenta lo siguiente una copa de casa grande esta nos va a servir principalmente para obtener el valor del límite líquido y cito textualmente al doctor Braja M. DAS en su libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica El límite líquido es el contenido de humedad en porcentaje necesario para cerrar una distancia de 12.7 milímetros a lo largo de la parte inferior de una ranura después de 25 golpes en esta copa de casa grande. Estas son las dimensiones que nosotros debemos cumplir a la hora de realizar la ranura y recordemos nosotros también que en el sistema de manivelas que esta copa de casa grande tiene entonces nosotros debemos cumplir que tenga dos golpes por segundo igual en laboratorio y esta se hace como medición directa el límite plástico y cito textualmente otra vez el límite plástico se define como el contenido de humedad en porcentaje en el que el suelo al enrollarse en hilos de 3.2 milímetros de diámetro se desmorona el límite plástico es el límite inferior del escenario plástico del suelo la prueba es simple y se realiza mediante rodados repetidos por parte de una masa de tierra de tamaño elipsoidal sobre una placa de hilo que es mirilado y también recordar que el índice de plasticidad es la diferencia entre hilo límite líquido y el límite plástico pero bueno esto quedará más claro de la siguiente manera encuentre el contenido de agua que corresponde al límite líquido por medio de la crúa de fluidez cabe recalcar que una crúa de fluidez es aquella en la cual nosotros vamos a comparar después de haber hecho la prueba en la copa de caza grande a cuantos golpes y con que respectivos contenidos de agua se cerró esa ranura en 12.7 milímetros hay quien llega a estandarizar esta medida cuando cerrar la ranura en un centímetro pero eso ya depende del criterio que cada quien tome en laboratorio entonces primero tenemos en cuenta lo siguiente hay que construir la curva de fluidez y se construye de la siguiente manera primero tomamos en cuenta que el número de golpes va a ser lo que nosotros vamos a colocar en el eje horizontal el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas va a ser correspondiente al contenido de agua primero tenemos que ubicar los puntos ya que tenemos nuestros ubicados los puntos podemos si esto lo tenemos en un papel trazar una especie de línea de tendencia esta línea de tendencia para la cruz de fluidez tiene que ser una línea totalmente recta recuerden ustedes que una recta es una curva con pendiente constante entonces como nosotros tendemos en cuenta que el número de golpes al cual tiene que cerrar la ranura es de 25 para obtener el límite líquido entonces vamos a proyectar sobre la curva n igual a 25 o sea el número de golpes igual a 25 y proyectamos sobre la curva para obtener su respectiva proyección de su imagen sobre el eje correspondiente a los contenidos de agua gráficamente hacer esto y podríamos decir que visualmente está entre 26 26.2 se acerca como 26.15 etc y esto ya es más que nada cuestión visual y el criterio de cada quien si es de manera visual podríamos decir el límite líquido podemos igualarlo al 26.15 por ciento y eso ya es un resultado aceptable ahora si ustedes lo quieren hacer con un poquito más de precisión o más formal entonces yo les recomendaría el siguiente método este es el que yo personalmente aplico pero con esto es suficiente si quieren aquí se pueden brincar a casi el final del video para verlo correspondiente al siguiente criterio para obtener el límite líquido pero ok aquí algo que cabe destacar es que el límite líquido de 26.15 podría ser un límite a partir del cual el material va a producir flujos flujos de lodo entonces algo relevante es conocer en cada una de las laderas en las que nos toca analizar qué tipo de suelo es y si el límite líquido es mientras más bajo es el límite líquido más fácil cambia de comportamiento entonces si tenemos un suelo con un alto índice líquido eso significa que se requiere más humedad para que tenga un comportamiento líquido y si el límite líquido es bajo eso lo que significa es que fácilmente puede cambiar de comportamiento ese suelo y convertirse en un fluido eso es lo que habría que destacar de esto vamos a ver un poco estos suelos finos pero en el microscopio esto me parece que ya habíamos visto algunos de ellos aquí este es un cubo literalmente estamos hablando de un limo posiblemente una arena un limo por el tamaño y vemos que está rodeado de arcillas acá vemos las arcillas acá vemos nuevamente una combinación posiblemente una molinonita por la forma así como de me recuerda la pancita o no sé un panel de abejas y acá vemos otras partículas de limo más grandes acá vemos nuevamente un suelo donde posiblemente esto de acá es ya una arena aquí vemos limos y aquí vemos paquetes de arcillas aquí vemos tal vez limitas o esmectitas aquí vemos nuevamente estas parecen hilitas y esto por sus seis caras parece que se trata de una partícula pequeña de cuarzo aquí vemos nuevamente estos materiales una dos tres cuatro cinco seis posiblemente este es un un limo por su tamaño pequeñito pero de cuarzo y bueno acá vemos nuevamente las arcillas entonces como verán podemos hablar de tres grandes categorías las gravas arenas limos y arcillas dependiendo de la cantidad que tenga cada uno de ellos la clasificación del suelo es distinta y bueno ha habido quienes han estudiado en la mecánica de suelos pues el comportamiento de varios de estos suelos y varía en función de su composición por supuesto vamos a ver la clasificación de suelos sistema unificado de clasificación de suelos hola les habla Andrés Gaviria ingeniero civil yo les vengo a hablar sobre la clasificación del suelo mediante el sistema unificado de clasificación de suelo lo primero que se debe saber para clasificar los suelos es que existen cinco tipos de suelos dentro del SUCS que son los que se muestran en esta tabla con su respectiva simbología tenemos las gravas con la letra G las arenas con la S la arcilla con la C los limos con la M y los suelos orgánicos con la O a hablar de clasificación de suelo se debe saber que esto se hace mediante el ensayo granulométrico que sería la medición gradual o calibración de partículas que forman el suelo los resultados del ensayo granulométrico se deben llenar en una tabla que la siguiente contiene el porcentaje pasante de suelo por tamiz el límite líquido y el límite plástico del suelo que de aquí podemos obtener el índice de plasticidad entonces con esta tabla ¿cuál es la primera división que nos podemos conseguir entre los suelos gruesos y los suelos finos? ¿cómo sabemos que un suelo es clasificado como grueso o fino? este se puede conocer por el porcentaje pasante del tamiz número 200 cuando vemos la tabla y hablamos de un suelo grueso nos referimos a las gravas y arena que son las contenidas del tamiz 200 para arriba ahora cuando hablamos de suelo fino nos referimos a la arcilla y los limos que son los pasantes del tamiz 200 quiere decir que es el porcentaje que aparece en esta última celda de la tabla del tamiz si el porcentaje pasante del tamiz 200 es menor a un 50% quiere decir que en los tamiz arriba hay más de un 50% del suelo retenido esto quiere decir que estamos hablando de un suelo grueso entonces es el porcentaje de grava y arena es mayor que el porcentaje de fino ahora si el porcentaje pasante del tamiz 200 es mayor a un 50% o sea que el retenido es menor a un 50% estamos hablando de un suelo fino y quiere decir que el porcentaje de grava y arena es menor que el de fino ahora dentro de los suelos gruesos hay que saber qué tipo de suelo grueso es para esto tenemos que estar pendiente del tamiz número 4 si el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es mayor que el pasante el suelo es clasificado como grava y si el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es menor que el pasante del tamiz número 4 el suelo es clasificado como arena entonces al hablar de la clasificación de los suelos gruesos se habla principalmente de la gradación del suelo que se obtiene del ensayo granulométrico esto quiere decir que si vemos el ensayo granulométrico graficado en una hoja semilogarítmica donde hablamos de hoja semilogarítmica porque el diámetro está en escala logarítmica y los porcentajes en escala natural podemos ver que el suelo está bien o mal gradado para un suelo que se considera bien gradado como se observa en la gráfica este posee una curva suave pero un suelo mal gradado es un suelo que presenta quiebres en su curva como se puede observar sin embargo este modelo es considerado muy subjetivo ya que depende de la perspectiva de la persona que esté realizando este ensayo por esto para considerar que un suelo está bien o mal gradado se utilizarán los coeficientes de Allen Hassan conocido como coeficiente de uniformidad es el que se consigue en el diámetro de la partícula del pasante de 60% entre el diámetro del porcentaje pasante de 10% y el coeficiente de curvatura que tenemos el de 30 al cuadrado entre el de 10 por el de 60 estos son los porcentajes pasantes en que se observa este tipo de cálculos lo que pretende hacer es mostrarnos si tiene un poquito de todo acuérdense que mientras más cantidad tenga de un solo tipo de partícula su comportamiento puede ser o totalmente friccionante o totalmente cohesivo y en términos generales se considera que un suelo que tiene un poquito de todo va a ser todavía mejor en la tabla de la izquierda si nos podemos fijar en la nomenclatura los suelos gruesos bien gradados tienen la letra W y los suelos gruesos mal gradados tienen la letra P entonces para clasificar gravas como bien gradadas los coeficientes de Hassel deben ser para el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 4 y el coeficiente de curvatura se debe encontrar entre los valores de 1 y 3 ahora para las arenas el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 6 y nuevamente el coeficiente de curvatura debe estar entre los valores de 1 y 3 ahora para los suelos finos la clasificación es diferente aquí se toma en cuenta lo que es el índice de plasticidad que como podemos ver en los videos anteriores el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico en los suelos finos también se debe tomar en cuenta lo que es únicamente el límite líquido para observar el siguiente gráfico ya que este depende del índice de plasticidad y del límite de líquido al clasificar el tipo de suelo se debe conocer si el suelo es de alta compresibilidad o de baja compresibilidad primero el límite líquido se debe trazar una línea totalmente vertical cuando el porcentaje es igual a un 50% para saber si los suelos poseen alta o baja compresibilidad como se observa en el gráfico ahora lo segundo es trazar una recta conocida como la recta IPA esta recta tiene una ecuación que es de 0,73 multiplicado por el límite líquido menos un 20% menos el 20% que es lo que se representa en la ecuación como el 0,2 esta recta hasta hasta aquí esta parte lo único que quería yo que ustedes observaran es que los suelos tienen diferentes clasificaciones y que pueden ser suelos gruesos o suelos finos suelos bien gradados o mal gradados y también de acuerdo a su límite líquido y límite plástico y su índice de plasticidad son de baja compresibilidad o de alta compresibilidad hemos dicho que la inestabilidad de laderas depende de varios factores para que ese suelo se mueva de ahí necesita una fuerza que lo mueva una fuerza motora y hay una fuerza que trata de detenerlo la gravedad es el principal factor por eso le llaman fenómenos gravitacionales o el factor gravitacional derivado de la inestabilidad la inestabilidad derivada de factores de la gravedad es la que empuja si nosotros tenemos una arena este es un fricción esto no se mueve por la fricción y de qué depende la fricción pues en gran medida de la forma si es anguloso o redondeado la forma en la que se va a mantener va a ser distinta otro aspecto muy importante es el agua mientras más agua le agregamos pues más pesa el suelo pero además de que pesa más también se va perdiendo su resistencia y aquí es importante ver que si el límite líquido es muy bajo eso quiere decir que el suelo perdón si el límite plástico es muy bajo eso quiere decir que el suelo con poca agua va a tener un comportamiento plástico eso puede generar flujo plástico creep o puede generar también que rápidamente se generen movimientos que tarde o temprano pueden derivar en fracturas deslizamientos otro aspecto importante es el límite líquido mientras más alto es el límite líquido significa que necesita más agua para poder fluir entonces un suelo es conveniente que tenga un límite líquido alto y eso hace que se mantenga más estable entonces el cambio de comportamiento entre sólido plástico y líquido nos determina también esa característica de comportamiento que va a cambiar en función de la humedad por lo tanto mientras más altos estén sus límites tanto plástico como líquido pues el suelo va a ser más estable ante los cambios de humedad entonces bueno ¿de qué depende? pues depende de la inclinación depende de si hay planos de discontinuidad a veces el suelo puede deslizarse si entra en un comportamiento plástico si repasamos su límite plástico y permanentemente estamos por arriba de su límite plástico y hay un plano de debilidad el material se puede ir moviendo lentamente en forma de crib o un deslizamiento lento que los habíamos visto de esas formas las vamos a ver más adelante pero en su límite plástico pues se puede mover pero si adicionalmente a eso rebasamos su límite líquido este material va a dejar de comportarse como sólido o como plástico y se va a comportar como un fluido y vendrán los flujos de lodo y bueno aquí vemos la ¿qué significa esto? pues que en realidad esto es un flujo el suelo se humedeció y hasta alcanzar un punto en el cual se había rebasado su límite líquido y entonces el suelo fluyó también habíamos mencionado en este gráfico que es un poco revelador esta este montículo que está aquí se repite acá y que bueno aquí fue un poco erosionado en esta parte pero ese montículo podría estar asociado a un deslizamiento previo es decir este suelo tal vez en algún momento dado generó un deslizamiento tal vez esto ocurrió dentro de su límite plástico y eso provocó fisuras grietas las grietas de tensión en las orillas toda esta orilla tal vez ya existía previamente entonces el agua fue entrando y fue saturando el suelo hasta que literalmente se rebasó primero su límite plástico y entonces el material comenzó a tener un comportamiento plástico pero si yo estuvo incrementándose la humedad y lo que vemos aquí es que el límite líquido fue rebasado por la cantidad de humedad que se acumuló y el material fluyó el comprender esto y el ver si son suelos con un alto límite líquido nos permite identificar un suelo que va a ser un poco más estable pero si el límite líquido es muy bajo quiere decir que necesita poca humedad para cambiar su comportamiento hacia un fluido ahora si quisiéramos un sistema de alerta temprana lo ideal sería identificar cuál es la humedad del suelo pero eso tiene un costo alto entonces medir la humedad del suelo te sirve siempre y cuando conozcas los límites plásticos y tengas el conocimiento del límite líquido y además también es interesante ver en algunos de estos suelos determinar cuál es la humedad que se tenía porque la humedad del suelo si se vuelve a repetir esto mismo podría hacer que ocurriera otro deslizamiento en un punto distinto es decir podríamos incluso llegar a tener un deslizamiento por acá entonces ¿qué quiere decir esto? que si somos capaces de medir la humedad y conocemos antes esto de aquí y sabemos cuál era la humedad que tenía este material antes de fluir entonces podríamos construir un sistema que nos avise cuando ya nos estamos acercando a una condición en la cual es